Hola, buenas. Bienvenidos al curso de Componentes Computersack 4. En primer lugar, presentarme. Me llamo Juan Diego Pérez. Llevo más de 15 años enseñando a hacer páginas web y haciendo páginas web para mis propios proyectos. He sido profesor en todos los niveles, desde secundaria hasta FP, pasando por la universidad. Y este curso, que espero que os guste, se puede considerar como una continuación de otro curso que desarrollé para los amigos de Open Webinars, que es el de maquetación con Bootstrap 4. En este curso vamos a ver cómo Bootstrap 4, aparte de darme un montón de utilidades para facilitarme en hacer páginas web responsivas, me proporciona componentes. Componentes que son elementos comunes que llevan muchas webs, como menús desplegables, ventanas modales, etc. Y con esta librería vamos a ver cómo este tipo de componentes se pueden desarrollar de una manera mucho más fácil. Vamos a estructurar el curso, primero, alrededor de un proyecto práctico que iremos construyendo. Al final de cada capítulo iremos añadiendo cosas a este proyecto práctico y dividiremos los componentes en varias secciones. Esta división de componentes es una división que he hecho yo personal. Si vas a la página de referencia, la de documentación de Bootstrap, no están divididos estos componentes en ningún grupo, pero yo he considerado que están los mejores grupos para aprenderlos. Así que, en primer lugar, vamos a ver componentes que hacen referencia a la navegación, breadcrumbs, menús, menús desplegables, barras de menús, etc. En el siguiente capítulo vamos a ver componentes que van a permitir dar más información al usuario, desde alertas, ventanas modales, etc. En el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es tratar en más profundidad el tema de los formularios con Bootstrap y, en un quinto capítulo, lo que vamos a hacer es ver otros componentes que no podríamos agrupar en el resto de capítulos. Y repetir que al final de cada capítulo iremos añadiendo pequeñas cosas a todos y cada uno, pequeñas cosas que hayamos visto al proyecto que vertebrará todo el curso. Si queréis encontrarme, pues tenéis ahí mi perfil de Twitter y mi perfil de GitHub, donde aparte de todos los repositorios que tengo y todos los trabajos que he hecho, pues podréis tener todos los ejemplos que vayamos a desarrollar a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Así que espero que os guste y para cualquier cosa, pues bien, a través de mis perfiles sociales o a través del buzón del curso de Open Webinars.